Yo, subiendo de nivel, MC Nitro, Red One y el crack, yo Subiendo, subiendo, subiendo de nivel, ya son varios Warriors que se están conectando Yo, subiendo de escalón por escalón, seguiremos sonando hasta el último rincón Yo, no soy como tu, fuck you, tu música en el talón no me llega Cuando lo menos esperas que mi música rapera, estoy yo representando Con toda la bandera, con la clica callejera, porque esa es mi manera pa' cantar El nivel yo lo tengo, el talento también, solo salen las palabras por si son las de mi boca Así como lo hago cuando mi ritmo te toca, pues toca la rola Que no se vaya sola, que ahora está sonando, que no se les olvide Que seguimos controlando con la primera ley, wey Subiendo de nivel, nadie hará que este movimiento pare Porque somos los que te traemos el de Brian, conectando con la ciudad de Cantera Los locos ya de veras, Nitro y Gresguan Acompañando aquí al crack de la VPS del puerto de Michoacán Represento yo a mi puerto para que siga subiendo el nivel Como ves, el rap ya está sonando en todos los barrios michoacanos Porque así lo haremos siempre a diario Para que crezca la cultura, la hermandad con la banda de Morelia Michoacán Sigo costorreando aquí con los de la primera ley Para que siga subiendo el nivel Ya te lo dije una vez, te lo vuelvo a plasmar Esto es Michoacán y nunca nadie nos podrá ya parar Subiendo de nivel Subiendo de nivel, dime quién lo puede creer Michoacán hasta arriba con todo el pinche powerway Que te quede claro, si hay duda yo lo aclaro Que cualquier errorcito en tierra Tarasca te sale caro Representando con orgullo, todo tranquilito Yo no, yo no, yo no me apresuro Fiel a mi cultura hasta que me muera lo juro Y seguimos subiendo de nivel macizo y duro Morelia, Lázaro e Infiernillo Tres cabrones que estaban zafados desde que estaban morrillos No les faltan tornillos, por el contrario les sobran Pa' meniar chavalas que en el camino solo estorban Esto va, esto fluye Los resultados que tú tengas en nada influyen, huyen Y eso es por temor Está de más decir en esto quién es el mejor Snoopiendo de nivel Maladros Michoacanos para que lo choquen Snoopiendo de nivel, snoop, snoopiendo de nivel Maladros michoacanos para que lo chiques, güey